¿Usted cómo se llama? Alejandra. ¿Usted es la hermana de ella? Grandi, sí. ¿El negocio es suyo o de ella? Ella es la dura, ella es la jefa. ¿Cómo, cómo? Ella es la dura, ella es la jefa. A ver, invita a la gente que venga a su negocio. Ya están invitados a mi local, vendo dulce, rompope, perezosas, getore, costas de muyullo en Rocafuerte, al frente de la gasolinera Delgado. ¿Usted vende ahí todos los días? Sí, arroz, cocoloco, cocolicor. ¿Y qué tal le va? Bien, gracias a Dios. ¿Usted vende por su belleza y por la belleza de su hermana? Aquí mi hermana, lo que pasa que vendía, ella me trajo más clientela. Ah, usted sí vendía, pero cuando vino ella. Claro. Lo que pasa es que ella empezó desde cero con una cesta, vendiendo dulce en la calle. ¿Con una qué? Y ahora mira. ¿Con una qué? Es que yo llegué a los seis meses de embarazo aquí a Ecuador y llegué vendiendo en la calle dulce. ¿Aquí en la calle? Claro, ella en una carpa embarazada de seis meses. ¿Y? Y gracias a eso obtuve esto, mi local. Gracias a eso. Al trabajo. Yo trabajaba ahí, como trabaja ella vendiendo agua de coco, pero con una canasta de seis meses de embarazo. ¿Qué? ¿Sigue muy pronto también usted tiene otro local así también? Sí, Dios quiere, sí. ¿Y qué tal le va? ¿Qué tal le va? Bien, gracias a Dios. ¿Sí se vende? Sí, siempre, siempre vendido. Siempre he manejado con clientes también. Pero ahora que salió su hermana por los videos. Claro, lo que pasa es que ella vende agua de coco y está ahí parada y ya sí me trae bastante clientes. Una pregunta. ¿Caja de niños no hay aquí? ¿Ah? ¿Caja de niños? No. Oye, obvio ahora con los videos que se le ha hecho a su hermana vende más. Sí, venden bastantes clientes, sí. A preguntar por ella. Sí. Cuando no está ella, sí que preguntan por ella. Pero cuando no está ella, le compran a usted. Claro, sí. A ver, tiene que decirle a ver. Si no está mi hermana, esa es la primera. La modelo estoy yo, dígale nomás a la gente. Claro, si no está ella, aquí estoy yo. Para que le compran a usted. Claro, sí, pero yo sí. Igualito como yo no vendía agua de coco, ella fue la que trajo a la clientela. Ah, que no vende agua de coco. No, yo vendiera dulce. Ella las hace. ¿Cómo que te las hace? La compro, me las traen. Oye, ¿por qué no vende también jugo de visión? Lo estoy diciendo a ella. Implemente jugo de tamarín, tamarindo. ¿A otro jugo también haga? Claro, sí. ¿Ah? Sí, estábamos pensando en el jugo de coco. Y también puede ser jugo de tamarindo con azúcar de leche. Claro. 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 Se coja. Porque hay gente que no puede tomar este aves, no puede tomar este azúcar. Claro. Entonces ustedes le venden con azúcar light, ellos le van a, ellos le van a, le van a comprar. Claro. Bueno, van a incrementar o no. Sí. ¿De cuándo? Deje la semana que viene posiblemente. Verá que yo voy a venir a tomar esos jugos que ustedes van a hacer. Yo voy a tomar su jugo de, ¿de qué va a hacer? Jugo de coco. Ya no va a ser, ya no va a ser, ya no va a ser eso de jugo de, bueno, la, la, la panela que ustedes van a hacer. Panela con lejón es buena. Claro, la panela. Sí, pero a mí no me gusta mucho, a mí no me gusta el tamarindo. Claro. Bueno, un saludo para todos sus seguidores y que vengan acá. Ya un saludo y están invitados aquí al local. Las dos hermanas son lindas. Son preciosas. Las dos hermanas son lindas. Son guapas, son preciosas. Besamos esa mujer. ¿Usted es casada? Sí, tengo dos hijas. Ellas también es casadas, son papel quemado. No, tengo un hijo también, ya se casada. Bueno, muchas. Y ustedes tienen doble nacionalidad. Mi papá es de aquí, mi mamá es venezolano. Usted tiene doble nacionalidad. Si nadie le puede decir nada. No. Bueno, muchas gracias que Dios lo bendiga, señor. Amén. Amén. Su hermana, su hermana dice que usted es bravísima y brava. Sí, ya se dejó convencer. Es brava. No, pero ella sabe que uno viene con, uno no viene con malas intenciones. Claro. Ni faltarle el respeto. Claro. Aquí mientras vengan tranquilo y no venga con faltito. Pero hay el anillo. Bienvenido. Yo soy morboso. Sí, lo que pasa es que tú en el video anterior le enfocaba a Gerasila. Todo tengo que enfocarle. 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 Porque eso se presta para malos comentarios. Obviamente si tú vas a hacer un video es para que conozcan eso. Pero tú la enfocas así. Muchas personas van a pensar a lo mejor que se ve. Claro. Porque ella es bonita. Tiene bonito acuerdo. Todo el mundo piensa lo mismo. No todo el mundo piensa como tú, como ella y como mucho. Yo soy yo no es culpa mía. Claro, pero eso se presta a veces para malos comentarios. No importa. Yo te dije que ella iba a decirte la verdad. No, y te ah, usted no me estaba diciendo la verdad. No, lo que pasa es que yo soy menos.